Échale, compa Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todos sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero no vayas a estar dormida Tengo la ventana abierta O la puerta mal cerrada Antes que canten los gallos Que hace mal el hombre que te ama Échale, compa A ver si se la saben, a ver, a ver, a ver, a ver Si sospecha a tu marido ¿La sospecha? ¿Qué algo da? ¡Ay, oh! Tú darés besos y abrazos pa' que no estemos molestando Ya me voy, morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz al día ¿Quién se va, Rodrigo? Ahí está, compadre Ya se va el patas de lana ¿Quién viene por ahí, Carlito? La del pantalón café, compadre ¿Para qué sufra? Qué rechula muchachita Parece una muñequita Como extraño su mirada Me contaron por ahí Que también ella me extraña Y yo me quedo atrás No se me olvida su cara Cuando yo la vi venir Parecía ser muy feliz Y yo alegre contemplaba Que a su forma de vestir A su cuerpo le adornaba Qué ojos quiebre, qué color Qué coqueta su mirada No sé cómo voy a ser Para hacerse no entender Que me verás mujer de una ala Que si vengo por aquí Eres tú la que me gana La del pantalón café Que me ha dado, no lo sé Que me hace perder la calma Si me la quieren quitar Con esta desparto el alma ¡Echa de Renato! Cuando yo la vi venir Parecía ser muy feliz Y yo alegre contemplaba Y yo alegre contemplaba Y a su forma de vestir A su cuerpo le adornaba Qué ojos tiene, qué color Qué coqueta su mirada No sé cómo voy a ser Cómo te dé convencer Que me traes mujer de una ala Que si vengo por aquí Eres tú la que me gana La del pantalón café Que me ha dado, no lo sé Que me hace perder la calma Si me la quieren quitar Con esta desparto el alma